Hola, abriste la agenda ambiental de la CDMB. Somos Noticia porque iniciamos con la implementación de los sistemas agroforestales que ayudarán a la mitigación de los gases efecto invernadero y la adaptación al cambio climático. El proyecto beneficiará a 54 familias rurales de la provincia Sotonorte. Se establecerá para cada familia una hectárea agroforestal con cobertura de tres especies frutales, árboles maderables y cultivos de pan coger. Una oportunidad de trabajar bajo la premisa de producir conservando y conservar produciendo. Con este proyecto buscamos generar parches de bosques para darle estabilidad a los suelos y buscamos regular el ciclo microlocal del agua. Nuestra imagen de la semana son unos fuertes aguaceros que comenzaron a registrarse durante esta primera temporada de lluvias. Conozcan en qué consiste la circular que emitió la corporación a todos los actores del sistema. El llamado es a adoptar medidas para disminuir el riesgo, a activar los planes de contingencia y de respuesta frente a cualquier eventualidad que pueda presentarse. Para que tengan en cuenta las oficinas de planeación y las curaurías en el tema de las ocupaciones del territorio, para que quienes habitan cerca a las zonas de inundación estén pendientes de la información. Culminó con éxito el proceso de elección de los consejeros de Cuencas de los Poncas, Alto Lebrija, Lebrija Medio y Cachirasur. Con todas las garantías de transparencia y participación, dicho proceso se cumplió de acuerdo con la resolución 509 del 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este proceso contó con el acompañamiento continuo y permanente de todos los funcionarios de la CMB desde el mes de octubre del año 2020. Así cerramos nuestra agenda ambiental, síguenos en nuestras redes sociales y ponte en modo natural para que conozcas más de nuestra gestión y cómo avanzamos hacia la sostenibilidad.